Mi canto se hace grito porque el canto me ha quedado pequeño en la garganta Yo traigo el grito de aquel que no ha podido gritar que lo que gana no le alcanza Yo no temo gritar porque este grito me viene arando el corazón y el aire Quieren que calle Ellos quieren que calle Quieren que calle porque mi silencio les ayuda a golpear al indefenso Les tienen miedo al puñal de mi guitarra y las voces que escucho de los vientos Quieren que calle Quieren que tan solo mi canto hable de amor o de paisajes A mi me duele el dolor de tanta gente que le han talado con hambre su coraje Los cantores sentimos vergüenza de aquella gente que ha estudiado, que se ha preparado tanto y que tiene tanta fuerza y tiene miedo del cantor con una guitarrita Nos da vergüenza tener compatriota de salaria Los cantores solo escribimos canciones Denunciamos, testimoniamos lo que nos duele Cantamos al amor, al paisaje, al vino, al camino, pero también al dolor del hombre Y al atropello, a la injusticia de que detengan un hombre como Agustín Tosco Por haber defendido el pan, el salario de los trabajadores Un día lo encontré Agustín en Córdoba Y me dijo aquella vez Cuando me mandaste la canción Era de noche Arrollé el colchón Me subí arriba y por arriba les contaba a los compañeros Guaraní me mandó una canción Y contaba lo que yo les contaba a mi pueblo Esa desvergüenza Por la larga avenida De la histórica Córdoba Cazadores de pájaros De muy tristes memorias Haber caulado al pájaro De la paz y el salario Lo llevaron al sur Pájaro presidio Pero los que no saben Los que enjaulan los pájaros Que su canto no es llanto Es campana del alma Que su canto es cercer El pájaro campana Que su canto es quenzal Muere y renace al agua Qué tristeza tendrán Los que enjaulan los pájaros Qué amargura tendrán Para enjaular el canto Quizás odien sus hijos Quizás no tengan padre Quizás odien las flores Y el perfume del aire Cierto Muchos callaron Cuando yo fui detenido Vaya con la diferencia Yo perezo ellos cometidos Yo perezo ellos cometidos A donde vas que no vienes Conmigo a empujar la puerta A donde vas que no vienes Conmigo a empujar la puerta No hay campanario que suene Como el río de allá afuera Como el río de allá afuera Como el que se prende fuego Andan los presos del miedo Como el que se prende fuego Andan los presos del miedo De nada vale que corran El incendio va con ellos El incendio va con ellos Por la larga avenida Viene un pueblo de pájaros Un ejército blanco Con fusiles de árboles El quetzal general Corameles sobre el sol Y el pájaro campona Capitán de los pájaros Era en la primavera En un mundo de canto Traer la libertad Y el amor De los pájaros Que tristezo tendrán Que tristezo tendrán Que tristezo tendrán Que tristezo tendrán Los que encaunan Los pájaros Los pájaros Los pájaros Los pájaros Los pájaros Gracias.